¡Hola! Soy Francisco Saviquiei y te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 4 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que te presentaremos algunas pautas básicas para programar secuencias didácticas cooperativas, con la idea de poner a trabajar nuestra red de aprendizaje. Para ello, no basta con que seamos capaces de diseñar situaciones de trabajo en equipo eficaces, sino que tenemos que encontrar la forma de incorporar el aprendizaje cooperativo a nuestras sesiones de clase. Y la mejor forma de hacerlo es incorporándolo a nuestros diseños didácticos. Por tanto, con esta unidad apuntamos a tres objetivos que consideramos básicos. En primer lugar, vamos a tratar de identificar algunos procesos clave a la hora de potenciar y promover el aprendizaje de los alumnos. En segundo término, vamos a intentar conocer las posibilidades que ofrece la cooperación para potenciar dichos procesos. Para finalizar, utilizaremos todo lo trabajado anteriormente para aprender a diseñar secuencias didácticas basadas en la cooperación. En línea con estos objetivos, esta unidad girará en torno a tres contenidos concretos y básicos. En primer lugar, os presentaremos ocho procesos clave que los docentes solemos desarrollar en el aula para que el alumnado aprenda. A continuación, relacionaremos la cooperación con estos procesos de cara a construir lo que llamamos nuestra caja de herramientas cooperativas. Para finalizar, te mostraremos cómo utilizar esa caja de herramientas a la hora de diseñar secuencias didácticas en las que la cooperación ocupe un lugar de privilegio. De este modo, contarás con una forma sencilla de incorporar la cooperación a tus clases, siempre partiendo de una premisa muy clara y fundamental, que no se trata tanto de inventar nada nuevo para cooperar, sino de incorporar la cooperación a lo que ya estamos haciendo. ¿Te animas a diseñar tus propias secuencias didácticas cooperativas? Pues ponte manos a la obra y empieza a ver los vídeos de ideas claves de esta unidad.